Venimos preparadas con un rapillete de canciones A ver si se acuerdan de esta canción De Guillermo Acosta Su tema Llorar, llorar, llorar Y dice así Llorar, llorar, llorar Siempre llorar Es lo que hice yo en mi vida Porque siempre tú maldices La palabra bendecida Que te dio mi corazón Llorar, llorar, llorar Siempre llorar Y a mis ojos se han cerrado Para no ver los desengaños Que por tantos, tantos años Que dejarán tu traición Llorar, llorar, llorar Llorar, llorar Estas canciones Me duelen Llorar, llorar, llorar 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 Llorar Llorar, llorar Gracias.